Saludos a todos, hoy vamos a realizar una acuarela y espero que os guste, esta acuarela la vamos a hacer con trocitos de una tarjeta postal, conviene que la tarjeta postal esté plastificada por uno de los lados, por la parte que no está plastificada es por donde absorberá el agua. También se puede hacer con una tarjeta plastificada por ambas caras, pero no absorbe nada la humedad. En este ejercicio no utilizaremos un dibujo previo. ¡Gracias por ver el video! Esta técnica no tiene nada que ver con la técnica de pincel, es muy diferente, las terminaciones son muy diferentes, ni siquiera se parece a una paletina. No es fácil dar superficies grandes lisas. Si, podríamos coger una postal entera y mojar toda ella y entonces a lo mejor podríamos obtener una superficie un poquito más grande. Posiblemente una de las mejores características de esta técnica es el no poder controlar exactamente dónde y el tamaño que va a tener la mancha. ¡Gracias! 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 de aplicar los colores empezamos igual que si fuera una acuarela tradicional primero los tonos más claros y poco a poco los tonos más oscuros si humedecemos algunas zonas luego quedan menos marcadas a la hora de aplicar el color con la tarjetita la tarjetita la tarjetita